Ya casi en la cima del cerro, las flores del camino pareciera que temen. Son flores blancas, una habitación blanca, pequeña. Dentro de ella, un pájaro nervioso golpea las paredes. Dentro de las flores, algo late asustado, un corazón que alguien lanza por los aires y que otro recibe en sus manos. Así tú y yo, en la cima de este cerro, a lo lejos una porción del bosque arde en llamas. Las hojas caen livianas como plumas y otras aves arden también en silencio. Son brasas calladas que encierran un canto, como tú y como yo, cansados por subir el cerro escarpado, jadeando despacio sin decirnos una sola palabra. Dejamos lejos el mar abajo, pero lo vemos desde arriba inmenso. Como un fantasma, la niebla se instala de pronto entre nosotros y baja veloz hacia el mar. Yo sé que sentimos lo mismo en este momento. Somos unos parches estampados o cosidos a la niebla, a la capa de un fantasma. Y sé que tú y yo tenemos miedo, igual a esas flores pequeñas. Pareciera que el mar tira de la niebla con sus brazos musculosos como si fuera un vestido. Y no sabemos si seremos arrastrados o no hacia la orilla, hacia el fondo, con los peces inmensos y los cangrejos diabólicos. Hay que bajar antes de que el camino se borre. Tú bajas más rápido al ritmo de la niebla. Tirada quizás con más fuerza por el mar. Porque tu cerebro y el cerebro del mar son inmensos y fuertes y brillantes y profundos. Ya a punto de abandonar el cerro, cruza veloz una liebre y levanta el aroma del pasto mojado. Entonces sabemos que no hay nada que temer. El pájaro nervioso se calma. Tu pelo y el mío tienen gotas de rocío que brillan como burbujas diminutas. Siempre estuvimos protegidos de todo. Siempre fuimos pasto nuevo para el agua que flota. Tecidad por el mar. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video